Música Sofía Adiós regla mía, que tú no me quieres Adiós regla mía, que tú no me quieres Te daré veneno, a ver si te mueres Te daré veneno, a ver si te mueres A ver si te mueres, ahí te daré veneno Bien, triunfo Música 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 Chovillo Música 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 ¡Oh, cállate a las torres, porque mi gloria! ¡Oye eso, Ritazo! ¡Vitre X! ¡Oye eso! ¡Oye eso, Ritazo! ¡Bien! ¡Chupa! ¡Gracias! Prodigio en la casa, comenzó la fiesta, mi gente. Vamos a mamar Romo del Bueno esta noche. Prodigio tocando y ustedes gozando. Mi gente del Cibao, mi gente de Santiago. Liceístas, Aguilucho. Todo el mundo esta noche vamos a darle fiesta en grande. Lo mejor de este repertorio. Más derecho que un palo de luz. Alberto, aquí estamos en la casa.